Yo tenía dos sueños cuando estaba en Padrón, que era el Gran Musical y Carrusel Deportivo. Y dije, yo algún día presentaré esos programas. Mi tía Pascualina existe en realidad, lo que pasa es que es un trasunto de cosas de mi madre, de cosas de mi abuela, de cosas de mi tía María y mi tía Gloria, que eran de pueblo y sabían dar la sentencia adecuada en el momento adecuado. Siempre hemos tenido iconos que escuchábamos, de mujeres, hija de José Antonio Silva, y tuve el inmenso privilegio de conocerle. Y desgraciadamente tuve que dar la noticia de su muerte, que es la noticia más terrible y más dura y que más me ha costado dar. Me parece normal que la gente tienda, por la educación que se nos da, que no es respetuosa con la cultura, que se descarguen, que si tienen esa posibilidad, lo hagan. Yo lo que quiero es que consuman música en directo. Yo no necesito vender discos para sentirme más músico. Estaba presentando mis videos en Marlagan, cuando entré dije, la tercera por la izquierda ahí es Sumiher, y me dijo, no, es mi prima, Esther. ¿Ah, sí? Es que me quedas más o menos una vez cada 20 años. Cada 20 años. El primer disco de mi vida y el segundo, pues llegaron al número uno de iTunes en España. Y superas a la billeta. De billeta está el sexto ahí. El que me persigue es a Vici. Aquí tienes el periódico El Mundo. El Pablo Iglesias de la música electrónica. El Pablo Iglesias de la música electrónica. Yo no tengo nada que ver con este titular, te quiero decir. Jamás mentimos. Nunca. El programa fue polémico porque era un programa muy bestia, porque estaba en un horario de protección infantil y se veían cosas bestias, pero intentábamos siempre estar en ese límite del buen gusto. Pero luego también la gente nos acusaba de cosas sin ver el programa. Y los informativos de hoy son Impacto TV. Cuando estás en un palacio en medio de ninguna parte, no entiendes por qué tú no eres una familia real, pero por qué te tratan como tal, por qué no puedes hacer una vida como los demás. Yo lo único que quería es ser uno más. Entonces iba a casa de mis amigos y no entendía yo por qué yo no podía ser como ellos. Los días siguientes al récord me costaba dormir mucho porque cada vez que cerraba los ojos volvía. Volvía al récord y empezaba a rimar en mi mente. Tienes que rimar, rimar. Y me despertaba agobiado. En plan, no puedes parar. Y lo pasé bastante mal. Cuando me lo ha recordado, ya es cuando empecé a decir, ostras, pero es que en ese momento yo estaba en shock. Cuando volví de Supervivientes, nunca me molesté en ver los vídeos de Supervivientes. Me siento muy querido. Pues eso es lo fundamental. Yo estoy tan agradecida a toda la gente que me quiere y mucho sin conocerme. Y nada más que a través de lo que han visto en los medios. También me han atacado. He tenido que aguantar en televisión unos ataques por parte de los de Sálvame, bestiales. Mi vida no solamente es mía. Mi vida es una vida compartida con muchas personas a quienes no conozco, pero que de alguna manera dan sentido a mi vida porque trabajo y compongo para ellos, que es el público. Pero dicen que yo he hecho un programa que se llama Un País para Comercio y otro que se llama Cuéntame. No tengo ni puta idea de acuerdo. No saben nada. Bueno, es que me lo dicen y me dicen. No, no, no. A ver si no eras tú, ¿no? A ver si no... A lo mejor ni trabajaste ahí. Que no lo sé. Yo desde luego no me acuerdo. Ese público, sobre todo femenino, que no le gustaba ningún grupo que representaba a alguna tribu, no tenían grupos. Entonces nosotros aparecimos ahí y le gustábamos primero a nuestros amigos, que eran punkis, pero a la vez a sus hermanas. En el primer concierto venían todos, pero en el segundo concierto los punkis no querían estar en el mismo concierto con sus hermanitas. Entonces se fueron los punkis y se quedaron las hermanas. Víctor Ross, claro, la serie se llama Víctor Ross, tú eres Víctor Ross, tu cara sale en los libros y la verdad es que eso fue una aventura muy bonita. A mí en mi caso el apellido siempre ha quedado como una curiosidad. Al carro francino, tal, no sé qué. Ah, hostia, tú eres familia. Sí, es mi padre. Ya está. Chau.